Cada día sembramos nuestros sueños en esta tierra fértil. Y de ese esfuerzo cosechamos el mejor maíz para llevar a tu mesa una deliciosa masa preparada. Cachilandia, la cachapa venezolana. Garita Pescador Parroquia San Juan. Amigos ganaderos, si tienes problemas de fertilidad en tu ganado y tus pastos son pobres en minerales, Vitasal te ofrece un producto de sales mineralizadas rico en micro y macroelementos que cubren los requerimientos nutricionales de tu ganado. Lo que se traduce en la salud, producción de leche, ganancia de peso y mejora los índices reproductivos de sus animales. En Vitasal también ofrecemos sal común para la industria en general. Amigo productor, no se quede en la época de las cavernas cocinando en fogones tradicionales que afectan su salud y destruyen sus utensilios de cocina. Le tenemos la alternativa, estufas ecológicas Quintero en Guanare, únicas en el mercado nacional con un acabado excepcional. Son modernas, eficientes y prácticas. Se fabrican de diferentes tamaños que se ajustan a sus requerimientos. Contáctenos y gustosamente le atenderemos. Muy buenos días amigos televidentes. Nos encontramos en el estado Varina, en Socopó, en la finca El Recreo, donde vamos a tener un programa interesante de biotecnología, el uso de un garrapaticida biológico como Electo Plus para combatir la garrapata y también saber de lo que es el manejo en potrero y cómo es esa parte que se lleva de los cruzamientos dirigidos muy importante para nuestros productores. Así que quédense con nosotros para que vean un programa de óptima calidad. Bien, vamos a conversar con el amigo Freddy Torres de Agroven para que hablemos de lo que se viene haciendo hoy en día en defensa de la ecología, del medio ambiente, como es trabajar con productos biológicos que son garantía de un buen trabajo como tiene que ser. Él es el presidente de Agroven y para que nos diga qué es Agroven y hacia dónde va Agroven. Buenos días Freddy. Buenos días Don Fernando. Agroven es una compañía que nace en el 2017. Somos extranjeros, llegamos a brindar soluciones apoyadas en el uso de la biotecnología al agricultor y al productor venezolano. Dentro de esa búsqueda que ustedes han dado desde Colombia para varios países, ustedes se erradicaron aquí en Venezuela porque vieron mejores condiciones, hay mayor aceptación por los productores o hay mayor necesidad por los productores del campo. Siendo sincero Don Fernando, nosotros vimos la gran necesidad en Venezuela y eso nos llevó a establecernos acá. Empezamos como comercializadora y ahora somos formuladores y productores de estos insumos para el uso agrícola y pecuario. Ustedes comenzaron la parte agrícola con una serie de productos bastante interesantes para lo que es insecticida y fungicida hacia la parte agrícola y después incursionaron en el mundo pecuario. Sí señor, nosotros iniciamos con la parte agrícola y luego vimos un vacío en la parte animal y hemos empezado con ese segmento y por eso estamos hoy aquí, para hablar de uno de esos productos estrella que es Ectoflus, que es un producto para uso animal, específicamente un baño garrapaticida. Un vacío y una necesidad que había en el campo, pero estos productos biológicos son en base a qué lo formulan ustedes. Nosotros trabajamos básicamente con bacterias y hongos entomopatógenos, esos son los ingredientes activos de nuestros productos. ¿Por qué hoy en día tenemos que buscar esa biotecnología y no seguir con lo tradicional? Es que todavía estamos empeñados, es que mi papá lo hacía así, mi mamá lo hacía así, mi abuelo lo hacía así, y yo voy a seguir usando químicos para acabar con la naturaleza o la alternativa verde, vamos a decirlo así, de la parte biológica es lo ideal. Es lo ideal por dos razones, primero que todo la parte ambiental, el daño que le hemos hecho a los suelos y las aguas y a las personas es grandísimo. La residualidad es tan grande que eso produce malformaciones en los fetos, muchas mujeres embarazadas que trabajan en las áreas de cultivo han sufrido las consecuencias de esa residualidad y también lo podemos ver en la parte de resistencia del insecto o de los cetoparásitos que al llevar tantos años utilizando las mismas moléculas y los mismos productos, ya estas plagas se han hecho prácticamente inmunes y no causa efecto y ahí es donde viene la pérdida o daño económico para el agricultor o productor nacional. Gente, lo que tú dices es un tema que lo voy a tocar con el amigo Jaime Carrillo, el amigo Jaime es la parte de pasto, estamos acostumbrados a fertilizar los potreros únicamente con uria y es eso lo que le falta únicamente al suelo, ¿por qué no hacer un análisis del suelo que nos diga qué es lo que falta y qué es lo que sobra? Entonces echamos uria burriada a los potreros y la uria es nitrógeno amoníacal, que el pasto, la única forma de absorber el nitrógeno es en forma de nitrato o de nitrito, entonces ese amonio que es NH4, la uria, tiene que desdoblarse, al desdoblarse, convertirse en nitrato, pierde iones de hidrógeno y los iones de hidrógeno es lo que ha llevado a acidificar los suelos, eso me lo va a aclarar el amigo Jaime si estoy equivocado o no, pero entra al mundo biológico y eso permite precisamente darle otro cariz al tratamiento de los potreros, que es importante, ¿no? Claro, sí señor, es muy importante porque el suelo, el suelo posee microorganismos, es rico muchas veces en minerales y no lo sabemos porque no hacemos los estudios previos, que es lo que usted menciona, don Fernando. Si hacemos el estudio de suelo simplemente podemos, con el uso de biotecnología, poner al alcance del agricultor esos minerales que están ahí simplemente utilizando sustancias solubilizadoras de suelo. Y entonces llegamos así a la parte pecuaria, a un problema que es la cantidad de garrapatas y la forma de cómo aplicar garrapaticida a los animales, que es los baños tradicionales que se le hace, eso baja por el cuerpo, le llega la ura a los pezones y entonces eso va a la leche, trayendo un problema grave con la parte del producto biológico de ustedes, Ecto Plus no es problema porque es un biológico. Correcto, no hay problema, es totalmente inofensivo para el animal y quien lo aplica y es un producto que como su mismo nombre lo dice, tiene un plus que es que controla insectos de potrero, como la candelilla o el tábano o gusano trozador. ¿A qué teléfono le pueden llamar a ustedes algún productor que esté interesado en adquirir este producto? Ustedes están en Barquisimeto, ¿no? Nosotros estamos en Barquisimeto, allí queda la planta matriz y en el estado Varinas distribuye, vende el doctor Jaime Garrido, en el estado Aragua, Huarico distribuye el señor Noel Meléndez y ahora vamos a dejar los datos telefónicos. Bueno, están en pantalla, el que lo quiera pues que tome el teléfono y con mucho gusto ustedes los atiendan. De todas formas hacemos envíos a nivel nacional. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa interesante, vamos a identificar a la planta y regresamos con más de Perfil Agropecuario para hablar con el amigo Luis Basto de su experiencia de lo que ha sido este garrapaticín. Ya regresamos. Perfil Agropecuario Obtener el máximo rendimiento de sus animales a través de un proceso de beneficio de óptima calidad es lo que ofrece Frigorífico Industrial el Roble a los productores de todo el país. Equipados con tecnología de punta, prevención del estrés animal y altos estándares de calidad en nuestra cadena de frío para garantizar la excelencia de nuestros procesos. Con recepción y despacho las 24 horas para mayor productividad. Frigorífico Industrial el Roble, calidad y tecnología a su servicio. Amigo agricultor, ¿quieres mejorar el riego en tu cultivo? Te presentamos la mejor opción. Cintas de riego por goteo, riego max y benedrit de fabricación nacional. Contáctenos a través de nuestra página web y número telefónico o por toda nuestra red de distribuidores nacionales. Gota a gota, llevamos vida al campo. Amigos ganaderos que no pudieron asistir al lanzamiento del libro manual básico de la ganadería tropical, les informo que ya está en mi poder este libro que debe ser el ABC de la ganadería de hoy venezolana porque precisamente aquí están una variedad de temas que a usted le puede interesar. Aquí está lo que es perfil agropecuario y también tenemos el prólogo y una serie de temas muy importantes como es el manejo de la vaca posparto, la cura del ombligo, el manejo de potrero, en fin, toda una serie de trabajos que usted debe de tenerlo, usted y su empleado, el que está en la finca. Si está interesado o interesado en este libro, me puede llamar por el teléfono 0416-457-4179. Repito, 0416-457-4179, que ahí le vamos a servir y le daremos el precio de este libro. No dejes de tenerlo en su ganadería. Bien, vamos a conversar con el amigo Luis Basto, de aquí, de la finca El Recreo en Socopó, Estado de Harina. La verdad. Veníamos de Manzanita, Manzanita pasamos al estado Huarico, allá en las Mercedes del Llano, ahora estamos aquí, bueno, mañana salimos para Churuguara, la próxima semana estaremos en Canaguá. El peregrinaje de perfil agropecuario, son 30 años que perfil agropecuario tiene andando por todo lo largo y ancho del país y que lo vamos a celebrar con bombos y platillos el 14, 15 y 16 de febrero del próximo año. Pero bueno, de esto hablaremos más tarde, porque el amigo Freddy Torres hablaba de un producto biológico muy importante que vino a solucionar un problema que tenían los productores, específicamente usted, con la garrapata que era terrible la garrapata y no había podido combatirla con otros productos. ¿Cómo fue que usted logró, o cómo llegó a este producto y cómo logró erradicar o solventar el problema de la garrapata con este garrapaticida? Buenos días. Buenos días, don Fernando. Bienvenido al recreo. Primero, dale gracias a Dios. Era una amenaza que usted le tenía de que yo viniera, ¿no? Sí, pero el tiempo de Dios es perfecto. Así es. Entonces, esto, primero dale la bienvenida también a todo el equipo que nos acompaña, el equipo de Televen en este día, para compartir una bella experiencia sobre el garrapaticida y Top Plus, que ya llevamos casi dos años haciendo el trabajo aquí en la finca, nos ha ido muy bien y entonces queremos compartir que otros... ¿Cómo llegó usted a este producto? El producto, primero conocí al presidente de Agroben, vino... ¿El amigo Freddy? Ajá, Freddy. Vino y nos dio una charla en Azogazo y es triste realidad que casi... Usted como curioso dijo, yo voy a probar. Yo voy a ir a probar. Para creer hay que probar. Hay que probar, sí. Y lo probó. Y seguir probando. Bueno, usted no, los animales suyos, ¿no? Sí, sí. Y entonces, esto, triste realidad que casi fue el único que asistí a la charla y me convencieron y ya llevo casi dos años convencido. Y hasta ahora, pues, no... ¿Cómo era el ataque de las garrapatas aquí en este lugar? No, eso era lo que se llama una diseminación constante, que no había forma, ni manera, ni secreciéndolas. No se iban. ¿Y cómo afecta la garrapata a los animales? ¿En qué los afecta? Los afecta en muchos ámbitos, por lo menos. La garrapata les da anemia, problemas de hemoparásitos. Por cierto, ahí está la doctora Yesenia, que es una de las grandes líderes en Xocopó para hacer todos esos análisis de sangre, de hematología en los animales. Por lo menos en los problemas de garrapata. Ella es la experta y también nos sabemos asesorar muy bien con el doctor Freddy, que también es en reproducción, es lo máximo aquí en la zona. Y también el doctor Jaime Garrido, que nos asesora también en la parte de pastoreo. Oye, por cierto, el trabajo que está haciendo Jaime es muy interesante sobre el pastoreo Guazán, que nadie, muy pocos le han parado a este proyecto y es algo bastante interesante. Usted lo está aplicando y vemos estos potreros aquí extraordinarios que usted tiene. Eso es un cambio del 100%. Pero, por cierto, el próximo 30 de noviembre tenemos un curso aquí sobre PRB, que lo va a dictar el doctor Jaime Garrido. Esperamos que atiendan muchísimos productores y que se animen y que lo hagan y prueben que eso funciona. Don Luis, voy a preguntarle algo. ¿Usted es hijo de ganadero, de productor o usted de la noche a la mañana llegó aquí al recreo? Soy hijo de productor, pero siempre veníamos haciendo lo tradicional. Ah, entonces me está dando la razón de que su papá lo hacía así, su abuelo lo hacía así y estaban equivocados. Hemos querido cambiar la mentalidad. Lo que pasa es que muchas veces los productores tenemos un cáncer mental y no nos deja ver más allá de donde queremos avanzar. Si no nos tecnificamos, difícilmente vamos a tecnificar a la empresa ganadera. Por eso la importancia de este libro que estamos publicando en este momento, como es el libro Manual Básico de la Ganadería Tropical, que es el ABC de la ganadería y que ustedes lo deben de tener para ese mejoramiento que deben de tener en el campo venezolano. Eso es un paso agigantado que ha dado el doctor Antonio Landa. Tristemente no pudimos asistir a esa charla porque el problema es combustible. Pero creo que vamos a venir para acá, para Zocopó o para Barina. Me estaba diciendo el amigo Jaime de que íbamos a venir para acá para traer los libros. Y bueno, que venga el doctor Landaete y le dé una charla. Pero ese problema de la gasolina es terrible que usted dice. Yo no, mira, hoy que vine para acá, oye, cómo nos costó llegar hasta aquí y la cantidad de cola. Oye, no puede ser un país petrolero que eso esté sucediendo. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Volvamos al garrapaticida. Usted aplicaba otros garrapaticidas, baños del animal y eso le incidía en la calidad de la leche. Al usar este Ectoplus no le incide en la calidad de la leche. Claro que por lo menos en los otros garrapaticidas son tóxicos. Hasta para uno mismo aplicarlo eso es un problema. Y estamos, como quien dice, dañando la salud. Sea de los operarios o sea de uno mismo que es el que baña. Imagínense, don Fernando, que la leche es un producto de primera calidad. O sea, que tiene que ser de primera calidad. Que eso lo toman los niños, los ancianos y uno mismo. Y uno baña el ganado. Lo bañaba con productos tóxicos. Y al otro día o esa misma día, en la tarde, uno tenía que ordeñar, consumir la leche. Y muchas veces uno comparte también con la familia. ¿Y qué es lo que uno le está llevando a la familia? Leche contaminada, o en el caso que es la leche, ¿no? Que es lo que nos enfocamos aquí en esta empresa. Y nosotros estamos usando el producto. Se puede usted hasta mojar, bañar con el producto, que usted no tiene ningún efecto. Hasta lo puede consumir, que no lo debieran de consumir. No lo debieran de consumir. Pero por qué circunstancia se pasó la mano por el labio, no le perjudica. Ahí no va a matar becerros, no va a matar vacas, no va a matar personas. Y lo que más nos enfocamos, don Fernando, es que queremos que la salud del que consume la leche en la ciudad, que tome leche sana, que sean quesos sanos. Porque los otros productos son, o sea, inciden, salen por la leche. Y todo eso lo estamos consumiendo. Y para una prueba, mire, en Kibor los muchachos salen todos deformes, feos. Pero, en cambio, aquí, ver a su hija, bueno, que ya creció, después que era una pichurrita fanática del programa, ahora creció y aquí está. Pero vamos a seguir hablando en el próximo cemento, don Luis, no se me vaya, porque vamos a seguir hablando del ectoplus, que es muy importante. Una pausa comercial y ya regresamos. El Centro Agroindustrial Las Américas, pensando en la independencia de nuestros productores agropecuarios, ofrece las plantas de producción de alimento animal. Diseñamos junto a usted el proyecto integral de planta, sea pequeña, mediana o de escala industrial, manuales o automatizadas, con el respaldo y servicio post-ventas de nuestro equipo técnico. Incremente la rentabilidad de su unidad de producción, elaborando su propio alimento. Centro Agroindustrial Las Américas, generando soluciones de la mano con los productores. En Nutrición Rico y Asesores, aplicamos soluciones adaptadas a sus necesidades en diversas empresas, en el ámbito de la producción animal. Acompañamos y orientamos en las decisiones gerenciales, realizando proyectos técnicos financieros rentables. Diseñamos fórmulas nutricionales, adaptadas al potencial genético y condición de su unidad de producción. Contáctenos y descubra con nosotros el potencial de su empresa. En Nutrición Rico y Asesores, su éxito es nuestro desafío. Ecto Plus, baño garrapaticida, es una excelente alternativa para el control de ectoparásitos en ganado vacuno. Eficiente, sostenible y amigable con el medio ambiente. Una alternativa a los problemas de resistencia causados por el uso irracional de productos químicos con alta persistencia, que contaminan el ambiente y enferman su rebaño. Ecto Plus es de Agroven, siempre confiable. Contáctanos por el teléfono 0251-454-1825. Vamos a seguir conversando con el amigo Luis Basto, porque esto de la incorporación de esta biotecnología, de este producto biológico, indudablemente que para ustedes, además de la parte de salud que es fundamental, y ya le hablábamos de la calidad de sus muchachos, que son muchachos fuertes, sanos, bueno, las muchachas muy bonitas, para qué más, pues. Están disponibles, don Fernando, si quieres llevarse. Están disponibles, no lo diga dos veces, señor, porque ahí se le va a complicar el juego, ¿no? Pero bueno, pero hay una parte importante, que es la parte económica, que es el problema para el amigo Freddy. La función residual de este producto, háblenos de eso, Luis. Pues aquí arrancamos, esto, casi hace dos años, a trabajar con el producto. Empezamos el día 0, día 5, día 10, cada 21 días, de manera que cada vez que uno, o sea, uno tiene que dar ahí o juegarse, cuando empiezan a aparecer las infectaciones, no dejar que avance, leve, vuelve y aplica, estar ahí encima, seguirlo aplicando. Y duramos, póngale que duráramos dos meses, o algo menos, y después duramos más de seis meses sin usar el producto. ¿Y cuánto duraba con los productos químicos? No, eso, 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 la garrapata, esto, hace mucha resistencia a los productos, y uno va a las tiendas comerciales, allá a las agropecuarias, y todos le dicen, no, lleve este que es bueno, y resulta que cuando usted pone a ver la composición, es el mismo producto que acabo de usar, lo que cambia siempre son los nombres comerciales, y siempre son la misma composición, entonces la garrapata, pues, hace su resistencia. Ahora, usted como Santo Tomás, ver para creer, ahora sí cree en la parte biológica. Claro que sí, es un avance total, y hasta allá es que queremos ir todos. Y en la parte de bolsillos, si lo ve por ahí también, esa es la parte mala para Freddy, pero bueno, ¿cómo se hace? ¿Para qué saca un producto tan bueno? Claro, claro, y le vamos a pedir a un Freddy también que esto, lejos de que pierda fuerza, que se mantenga ese producto. Que mantenga la calidad. La calidad, la calidad del producto. Que venda poquito, pero bueno y constante. Constante. Mentalidad chino, poquito, pero carratico. Y el secreto del producto es saberlo hacer, asesorarse con la gente que sabe, y creer en el producto, y hacerlo tal cual como lo recomiendo. Si lo hacemos tal cual, estoy seguro el 100% de que eso va a funcionar. ¿A cuántas aplicaciones se empieza a ver resultados? Porque a la primera no creo que vea resultados. No, 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 es que eso es lo que pasa con los productores, que queremos productos mágicos, eso no existe, eso no existe. Que esto tenemos que hacer mínimo tres aplicaciones para ver el resultado. Y ser constante. Y ser constante. Y estar el mismo doliente, pendiente de los animales, que son realmente las verdaderas productoras, que son las que los sostienen a uno y estar ahí, o sea, que a alguien le duela. ¿Y cómo es la aplicación de este producto? El producto lo estoy usando en un 200 litros, le echo dos litros de Top Loop, bien agitado. Lo preparo yo mismo. Ahora, en un momento, vamos a ver la preparación y vamos a hacer esto, bañar unos animales, para que la gente vea de la manera y la forma como se tiene que bañar. No mandar con respecto a mucho esto, voy a enfocarme mucho en lo que son el personal, el equipo que trabajan en la finca, que muchas veces lo que pasa es que compramos el producto, ni siquiera nosotros sabemos hacerlo, y lo mandamos a alguien que menos sabe hacerlo. Y por eso después terminan fracasados y diciendo que el producto no sirve. El que no sirve realmente es uno, porque uno tiene que dedicarle tiempo a los animales, estar pendiente y uno mismo bañarlo. Si quiere que las cosas funcionen, tiene que estar el doliente ahí. El ojo del amo engorda el caballo. Eso es así, totalmente cierto, don Fernando. Bueno, futuro. Y va a ir usted a la celebración de los 30 años del perfil agropecuario, usted y su familia, porque si va usted solo, no. Es más, ya me puso la orden la niña, así que la niña tiene que ir. Claro que sí, don Fernando, ¿cómo nos vamos a perder eso tan importante y esperar tanto tiempo, que 30 años no son tres días, don Fernando? Y no vamos a esperar 30 años más. No, no, no. Algo no estoy vivo. Como que no, Dios quiera y le siga larga vida. No, ya yo estoy por retirarme, ya estoy por retirarme. Ya le pasó a otro. Lo que pasa es que no me han salido sustitutos. ¿Cómo hacemos, pues? Para que usted se dé cuenta que lo bueno casi es difícil de conseguir. Y qué bueno lo estamos haciendo ahorita con la gente de TVB. Gracias, de verdad. Nos sentimos orgullosos de este trabajo y vamos a seguir dentro de lo que es perfil agropecuario. Vamos a seguir con el amigo Freddy Torres, porque el amigo Luis Basto tocó unos puntos muy interesantes, pero hay algo que quisiera que me lo aclarara Freddy, porque él llegó aquí así aventurero y aplicaron, aplicando el primer, hicieron la primera aplicación y como que no le funcionó. ¿Cómo fue eso, Freddy? Bueno, nosotros hicimos la primera aplicación en la finca El Recreo y realmente no funcionó. Entonces, nos vinimos con el equipo de la compañía e hicimos el seguimiento al protocolo recomendado y nos dimos cuenta que era que había residualidad química de los productos que anteriormente usaba Don Luis, acá en la Hacienda Recreo. Una vez desinfectamos esos equipos y la tubería, hicimos la aplicación y se empezaron a ver los resultados positivos hasta el día de hoy. ¿Cómo está la comercialización del producto? Excelente. Estamos con cubrimiento nacional y estamos a puerta de exportarlo. Ya nuestra línea agrícola salió del país, estamos haciendo exportaciones hacia Centroamérica y son productos realmente muy competitivos en el mercado nacional e internacional. O sea, con este ectopluva va a ser la panacea para resolver un problema que hay en el campo con la jarrapata. Claro, porque es un problema regional, no es un problema solamente de Venezuela, es un problema regional y estamos ahí a disposición de los productores nacionales e internacionales. Pero es importante lo que dijiste al principio de tener muy en cuenta la residualidad de otros productos que vienen a contaminar o a que no sea efectivo el producto. Hay que hacer las cosas bien. Claro, hay que hacer eso primero que todo porque la mayoría de los productos son biocidas y nosotros trabajamos con biológicos. Sus tres primeras letras lo dicen, bio, de vida. Entonces, al haber residualidad química, nos van a matar los microorganismos y por ende no va a funcionar. Ustedes no solamente venden, sino que hacen las recomendaciones y el seguimiento. Bueno, ya tiene dos años que estuvo aquí y todavía sigue viniendo. Totalmente. Hacemos seguimiento del que nos compre un litro o una gandola. Nosotros, para nosotros todos los clientes son importantes. En cualquier rincón del país tenemos cubrimiento nacional. Para Perfil Agropecuario, ustedes amigos televidentes son muy importantes. Por eso hemos querido hacer programas de calidad como lo que hemos venido haciendo a todo lo largo y ancho del país. Vamos a una pausa comercial y vamos a venir a conversar con la parte técnica de este producto. Ya regresamos. Agritex ofrece a los ganaderos productores de leche las más modernas y eficientes salas de ordeño mecánico con tecnología de punta para la ganadería bovina, así como también para la ganadería caprina. Además, somos fabricantes de todas las maquinarias para la industria láctea. Es una empresa distribuidora exclusiva de tanques de enfriamiento y de equipos de ordeño de la marca Westphalia Surge. Con más de 30 años de experiencia, número uno en repuestos y servicio. Distribuidora exclusiva de Westphalia Surge en Venezuela. Amigo ganadero, si tienes problemas de fertilidad en tu ganado y tus pastos son pobres en minerales, Vitasal te ofrece un producto de sales mineralizadas rico en micro y macro elementos que cubren los requerimientos nutricionales de tu ganado. Lo que se traduce en la salud, producción de leche, ganancia de peso y mejora los índices reproductivos de sus animales. En Vitasal, también ofrecemos sal común para la industria en general. Embriobén, con más de 7 años en Venezuela, es pionero en biotecnología reproductiva. Con sus dos sedes en Oriente y Occidente, atiende a todo el territorio nacional con la técnica de fecundación in vitro. Congelación de embriones y utilización de semen sexado. Apoya a los ganaderos en el mejoramiento genético de sus rebaños en tiempo reducido y en la producción de más leche y más carne. Embriobén, la mejor forma de crecer. Bien, vamos a seguir conversando con el amigo Garrido Jaime sobre la parte de potrero porque la gente también se empeña, doctor, en buscar el pasto milagroso. Y yo he dicho, no hay pasto milagroso. Lo que hay que darle es manejo al potrero. Un manejo que tiene que ser, y este plan de la parte de boicín es muy interesante. Pero si no le damos un buen nutrimiento al potrero, al pasto, entonces el animal no va a producir bastante y de buena calidad. Porque seguimos buscando, vamos a buscar el pasto tal cosa. Sí, son buenos, pero lo mejor es lo que usted le va a agregar al suelo. Haga análisis del suelo para que el suelo le diga qué es lo que le falta o qué es lo que le sobra. Son 17 elementos químicos que componen la nutrición vegetal de cualquier planta, de cualquier cuestión vegetal. Y uno solo que falte de esos microelementos, pues produce un desbalance o un exceso, produce una toxicidad. Pero aquí todo lo resolvemos o con uria o con NPK o la fórmula triple 15, ¿no? Y los demás elementos. Entonces, es ahí donde quiero que enfoquemos esta conversación, doctor. Sí, este... Yo no sé si tengo razón o hablo más de la cuenta. No, no, no. Está en lo cierto. Una de las cosas es que, con respecto a lo de los pastos milagrosos, es que mucha gente me pregunta, ¿cuál es el mejor pasto que yo debo utilizar en mi finca? Y la respuesta siempre es el pasto que usted tiene. Claro, lo que usted también acaba de mencionar, el mejoramiento de ese pasto a través de la nutrición correcta que nosotros vamos a hacer. Los animales van a fertilizar los potreros cuando hacemos esa división de potreros en el pastoreo racional y confinamos, hacemos una carga instantánea alta de esos potreros. Entonces, la fertilización, vamos a hacer una fertilización natural de ese potrero, lo cual, esa materia orgánica que se está agregando en el potrero, sea bosta o sea las orinas, las heces y las orinas. Entonces, eso va a tener un proceso de mineralización, va a haber un proceso de humificación que se va a dar en el suelo a través de dos grandes amigos que los tenemos en la mayoría de las fincas, como son las garrapatas, como son los escarabajos estercoleros y como son las lombrices. Bueno, fíjate, aquí tenemos un montón de estiércol que se va para el potrero y no vemos mosca, no vemos nada raro que contamine, sino que ha sido un estiércol bien tratado. Y si a eso le agregamos nosotros, si el amigo Luis y toda su familia, oye, qué buena la familia de Luis Bastos, su señora y todos, de verdad que los felicito. Pero de verdad, Jaime, si aplicáramos lo que es la lombricultura, es la mejor obrera que tendríamos. Si abonáramos esto con lombrices, además de que le incorpora materia buena al potrero, está perforando la tierra, airando la tierra como tiene que ser, además el trabajo de los escarabajos. Por supuesto, ambas especies, escarabajos y lombrices, son aliados importantes en esta ganadería, sobre todo lo que se maneja en los proyectos de pastoreo racional. Ya que vemos que una de las cosas que se maneja en el pastoreo racional es que los animales debemos tratar de no utilizar, y ya por lo menos esa es una de las cosas que se van recomendando en los talleres y en los cursos y en las asesorías, es ir disminuyendo la cantidad de productos químicos que se utilizan en las unidades de producción. Entonces, por tanto, al disminuir esta cantidad de productos químicos, de hacer sustitución por productos orgánicos, entonces nosotros vamos a favorecer que estas lombrices, estos escarabajos, todos estos microorganismos también que están presentes allí en el suelo, ellos puedan ser los que van a hacer ese proceso de humificación a nivel del suelo, y que, por supuesto, eso va a ser el mejor alimento que va a tener el pasto para su crecimiento y para su mejora. Bueno, este es el asesoramiento que queremos que ustedes, los técnicos, den a través del perfil agropecuario, que es la mejor forma de hacer extensión, pero vamos a conversar ahora con la doctora Yesenia, para que nos hable de su trabajo que viene realizando aquí en la finca El Recreo. Bien, vamos a conversar con la doctora Yesenia Mercado sobre la parte importante que ella viene haciendo aquí, que no es solamente su presencia que engalana el recreo, sino que el trabajo minucioso sanitario que está llevando efecto porque tiene que estar haciendo análisis permanente, y ella con el grupo de profesionales que están acá, y lo único que ya con el trabajo que está haciendo el amigo Luis, de este garrapaticida biológico, ya ustedes ya poca entrada tienen, pero lo importante es la efectividad que el gran beneficio va a hacer el país y el consumidor. Buenos días, doctora. Buenos días, Fernando. Bueno, sí, gran parte del trabajo con todo esto que se está haciendo con este producto de Agroven, el Ectoplus, se adelanta bastante, se adelanta bastante porque incide directamente sobre la prevalencia de parásitos en la sangre, o los hemotrópicos, y con eso disminuimos en gran porcentaje la cantidad de enfermedades que pueda presentar el rebaño. Por lo menos la incidencia que hay de anaplasma, babesia, tripanosoma, eso ha disminuido significativamente, porque si estamos disminuyendo el factor más importante, que es el factor clave, y es la disminución de la garrapata, entonces estamos atacando directamente a los parásitos que hacen daño, atacan directamente sobre la producción de leche, y al disminuir, pues automáticamente mejora la producción del rebaño. ¿Cómo hacen ustedes para que haya un problema grave, los que trabajan en laboratorio, con los insumos, los reactivos, para poder hacer todos estos análisis que se necesitan aquí? Bueno, ahorita actualmente, pues siempre se hace un sacrificio, pero estamos tratando de generar nuevas alternativas para que se puedan llevar a cabo esas pruebas, nada es imposible, ahorita, pues actualmente el venezolano tiene que improvisar, tiene que generar nuevas propuestas, y una de estas es el ectoflux, que nos está ayudando de gran forma en nuestros rebaños. ¿Qué análisis, otros análisis hacen aquí en esta zona? Pues se hacen hematología, exámenes coprológicos para detectar parásitos gastrointestinales, y en las hematologías, pues podemos ver el descarte hemotrópico, donde vemos la incidencia de anaplasma, babesia, tripanosoma, sobre todo en el ganado bovino. ¿Y asesoramiento en la calidad de la leche, ustedes también se lo prestan aquí al amigo Luis? Directamente, sí, bueno, cuando hacemos la evaluación, cuando hacemos las asesorías a nivel de ordeño, en ese caso trabaja más que todo el doctor Freddy Escalona, que lleva a cabo la asesoría directa con el rebaño, y pues él se da cuenta en el momento del ordeño, qué características, todo lo que debe presentar la correcta forma de generar durante el ordeño, para que se lleve todo bien a cabo. ¿Y usted es de la luz? De luz. De luz, ¿verdad? Ah, ok, del Zulia. Del Zulia. Ah, bueno, también llevando los mismos problemas, llevando leña, parejo como están llevando todas las universidades, ¿no? Exactamente. Sin embargo, ustedes se van a reponer, porque ahí están los muchachos, los estudiantes, el personal lamentativo, y lo que es decir, los profesores luchando por su universidad. Pues sí, todas las universidades ahorita estamos pasando por una crisis, pero yo sé que si nos tratamos de unir todos, apoyando a nuestras universidades tradicionales, que son las que están generando el verdadero profesional del campo, podemos salir a dar. Vamos a hacer una cosa, doctora, vamos a ver el micro de lo que es el libro, el manual básico de ganadería tropical, y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Amigos ganaderos, no he adquirido todavía el libro manual de manejo básico de la ganadería tropical, que Perfil Agropecuario está distribuyendo a todo lo largo del país. Tiene un contenido extraordinario, son 24 capítulos, que tiene el libro en cómo cuidar un ombligo, cómo atender a la vaca posparto, a la preparto, cómo es el manejo de potrero, cómo hacer los cruces dirigidos, cómo escoger al mejor reproductor de la zona, de manera pues que ustedes, amigos, puedan ustedes tener toda la información. Aquí está inclusive el prólogo, que mi amigo Antonio Landareta me pidió, que yo me atreviera a escribir algo de este extraordinario libro, que tiene un bagaje informativo extraordinario, que usted debe tenerlo en la finca. Tanto el patrón como los encargados de la finca deben de tener toda esta información, de manera que hablen el mismo lenguaje y puedan tener ustedes la misma efectividad. Este es el ABC de la ganadería tropical. Llámeme al teléfono 0416-457-4179 y le daré toda la información del precio, cómo enviárselo, dónde va a depositar, de manera que aproveche porque se está vendiendo como pan caliente. 0416-457-4179 Ecto Plus, baño garrapaticida, es una excelente alternativa para el control de ectoparásitos en ganado vacuno. Eficiente, sostenible y amigable con el medio ambiente. Una alternativa a los problemas de resistencia causados por el uso irracional de productos químicos con alta persistencia, que contaminan el ambiente y enferman su rebaño. Ecto Plus es de Agroven, siempre confiable. Contáctanos por el teléfono 0251-454-1825. Balanzas América, con más de 25 años de experiencia en el mercado agroindustrial, ofrece Balanzas ganaderas y borcinas para uno o más ejemplares, bretes tradicionales, pesadores y para atención especializada de los animales, jaulas ganaderas y mucho más, con traslado e instalación de nuestros equipos a todo el país y garantía de partes electrónicas y estructurales. Balanzas América, tecnología quibureña al servicio de la agroindustria. Vamos a conversar con el amigo Freddy Escalona, médico veterinario y asesor de aquí de la finca El Recreo, del amigo Luis Basto, encargado de la parte reproductiva y lo que es el manejo. Y algo interesante que lo hemos hablado ya varias veces con el doctor Antonio Landaeta, profesor del amigo Freddy, es sobre el cruzamiento dirigido, la importancia del cruzamiento dirigido. Buenos días, don Fernando. Buenos días, don Fernando. Bienvenido al municipio Antonio Sésucre de Favarinas. Y ahí está su casa, la unidad de producción del señor Luis Basto, El Recreo. Bueno, Luis no me la puso a la orden. Usted sí, usted está haciendo lo que no es suyo. No, no, porque... ¿Ves que ya esto es suyo también? Esto es mío, porque si no fuera mío no estuviera aquí metido también. Y la familia, la familia de Luis, la señora, las hijas. Somos una gran familia. Y el personal, el personal de aquí también está primero que nosotros. Todo, todo, todo. Así es. Pero tenemos que involucrarnos a ese nivel con nuestros productores para poder ver. Y además que los resultados que hemos visto en esta unidad de producción son muy satisfactorios porque don Luis ha visto o ha entendido la realidad de la producción. Como él lo dijo minutos antes, él viene de productor, hijo de productor, nieto de productor. Pero ha entendido que hay que cambiar y hay que emigrar a la aplicación biotecnológica, a mejorar. A lo que hace en la época de las cavernas, porque todo cambia y todo avanza, lo que hemos dicho varias veces en el programa. Correcto, correcto, sí. Una de las cosas, como usted bien lo decía, en estos momentos en la unidad de producción estoy como asesor en la parte de mejoramiento genético, en la parte de manejo reproductivo. Y esto no funciona solo. Esto es un gran equipo de trabajo, pero así como es un gran equipo de trabajo, también tiene que haber integraciones de otros elementos. Y uno de los puntos críticos que se tenía era un alto componente de animales bostauros no adaptados, animales europeos, que eso traía como consecuencia animales frágiles, refinados, y esos animales frágiles y refinados tenían como consecuencia una alta infestación de plagas y enfermedades. Iniciamos un proceso de mejoramiento genético con un plan de cruzamiento dirigido, donde se hizo infusiones de sangre cebuina, básicamente YIR, por una orientación personal del señor Luis. Hicimos unas infusiones pequeñas en criollo, acá tenemos algunas crías, productos de criollo limonero. ¿Ah, sí? Sí, porque vengo de la línea de investigación de la unidad de investigación de zootécnicas del doctor Antonio, formo parte de la unidad de investigación de zootécnicas del doctor Antonio Landaeta. ¿De la UNIS? Sí, de la UNIS, y formo equipo de trabajo con él, y por experiencias a nivel del Zulia que hemos tenido y resultados que hemos tenido en otras latitudes, acá hemos hecho esas infusiones y hemos visto un buen resultado. Sí, señor, yo quisiera que en boca suya nos dijera algo, porque es que hemos venido hablando últimamente mucho del criollo limonero, y algunas personas dicen que estamos metiendo a trocha y mocha el criollo limonero. ¿Cuáles son las bondades del criollo limonero? Mira, una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que... Es el único que nos queda, porque el criollo de Quebradarriba ya no existe, y el criollo de la Amazonas tampoco, de las Popoles tampoco existe. El criollo llanero, el criollo cajuno, el criollo llanero prácticamente se llevó la extinción. Nosotros, lamentablemente, nuestro país no le ha prestado mucha atención, y cuando hablo a nivel global, tanto a nivel de productor como a nivel de instancias superiores, ministerios y a nivel gubernamental, no se le ha tomado la importancia que tienen los rebaños criollos. Caso contrario a Colombia, Colombia tiene muy buenos rebaños criollos con muy buenas experiencias, y han creado... Y han creado... Y han creado... Y han creado mestizos criollos sin llevar la extinción los criollos originales, los criollos que dieron formación a estos mestizos. Hablemos de Lucerna y el Velázquez. Existen unas razas compuestas hoy, Lucerna y Velázquez, y tenemos detrás de esas razas, Lucerna y Velázquez, el Romo Sinuano y el Artón. El Artón y el Valle. No se llevó a la extinción de esas dos razas que dieron origen a esta nueva raza moderna. El Oreja Negra. El Blanco Orejinegro, el Costeño con Cuernos, el San Martinero. Hay una diversidad de razas. Oye, aquí tenemos el Carora únicamente, pero el Carora se ha refinado mucho y hay que meterle un poquito de rusticidad, pero también tenemos otra raza que ya para mí es raza, digo yo, dentro de mi ignorancia, que es el JR. El JR también es un buen trabajo que se ha hecho, interesante, pero con la incorporación del criollo a un cruce dirigido sería una buena solución. Y el JR para mí explicaría la pregunta que me acaba de hacer. No es meter el criollo por meterlo, simplemente es usarlo hasta un punto. ¿Qué nos interesa de las razas criollas? La rusticidad y la adaptación. Nosotros en el mundo globalizado que vivimos actualmente, encontrar genes de producción es muy fácil, salimos del mercado nacional o internacional, encontramos genes de producción, llámese Holtin, en parte producción de leche, llámese Jersey, animales con una alta producción, pero, y en el caso de las razas cárnicas, si nos vamos por cárnicas cebuinas, tenemos bramas, nelores, una gran cantidad de razas que nos van a dar genes de producción en carne o en leche. Si nos vamos por razas europeas cárnicas, tenemos una gran cantidad de razas especializadas en producción de carne, pero no tenemos genes adaptación, que no es lo que se encuentra debajo de una piedra ni a la esquina. Y lo tenemos aquí. Precisamente ahora en Carora, el amigo Javier Oropesa viene haciendo un trabajo que lo dimos a conocer fuertemente, el Carora con el Cene, por dos razas tropicales, una criolla nuestra y otra también criolla, pero tropicalizada, pero ambas con pelo corto, una serie de cualidades muy parecidas, pero una de las ventajas es que es acorne el Cene, y es más resistente a cierta enfermedad, que con el Carora viene a hacer un trabajo interesante. Correcto. Entonces, ese es el objetivo de usar esas razas criollas en estos animales. Primero, aumentar el componente de adaptación y rusticidad a nuestros rebaños, y sí, no quitemos, yo conozco que muchos de los televidentes que siguen su programa, son fieles al Holti, no son fieles al Jersey, no estamos hablando de llevar a la extinción o eliminar estas razas, sino simplemente vamos a manejarlas en un punto donde las condiciones agroecológicas lo permitan. No nos pasemos en cuanto a componente genético, hay zonas agroecológicas que no permiten tener más incluso de un 50%, ya un 50% de componentes de razas como Holti o Jersey, en algunas condiciones no son tolerables. Tú no puedes adaptar el ambiente al animal, es el animal al ambiente que hay que adaptarlo, porque el ambiente está ahí, ¿cómo lo vas a modificar, cómo lo vas a cambiar? No lo puedes cambiar, pero el animal sí, trayendo animales que resistan y puede hacerse un buen trabajo. Sí, y eso es lo más importante, nosotros debemos seguir produciendo con la mayor tecnología posible, pero sin adaptar el ambiente al animal. Vamos a adaptar el animal al ambiente, es donde tenemos los mejores resultados. Nosotros vamos a mejorar la eficiencia reproductiva, vamos a mejorar la rentabilidad de nuestra unidad de producción, siempre y cuando le hagamos impulsiones de adaptación a nuestro rebaño. Todo esto está en el libro manual básico de la ganadería tropical que usted debe de adquirir. En los minutos que nos quedan vamos a conversar con el amigo José Gregorio Barrios, que por fin apareció Gregorio Barrios, y bueno, para conversarle en los últimos minutos que nos quedan, y vamos a profundizar en estos trabajos, doctor. Vamos a conversar con el amigo Gregorio Barrios, quien me ha amenazado que hagamos de hacer unos programas aquí en Barina y nada todavía, pero bueno, y aquí hablando con los profesionales que estuvimos en el programa, vamos sí a cristalizar unos cuantos programas a seguir haciendo educación por la vía televisiva. Don Gregorio, buenos días. Buenos días, don Fernando. Bueno, como siempre, muy contento de estar compartiendo con el programa Perfil Agropecuario y bueno, con compañeros de trayectoria, el amigo Freddy Escalonia, Yesenio Mercado y otros que han estado participando el día de hoy. Muy contento. 30 años de Perfil Agropecuario, próximo año. Sí, señor. Bueno, estamos trabajando muy duro para homenajear y presentar por todo lo alto lo que va a ser el 30 aniversario del programa. Nosotros venimos trabajando muy fuerte en la zona, en algunas unidades de producción acá en el estado de Barina y bueno, queremos hacerle una invitación a todos los amigos ganaderos, productores, a las universidades, a los institutos, para que participemos fuertemente el año próximo en la celebración del único programa que hace eco del sentir de los productores, de los técnicos, del quehacer diario por la ganadería venezolana. Bueno, mira, este directorio de FEDENAGA, hoy me lo ratificó el amigo Armando Chacín. Atención a las 18 asociaciones de productores para que se den cita el 15 de febrero en ese directorio que se va a realizar allá en Barguicimeto dentro del marco de la celebración de los 30 años y qué decir la subasta. Bueno, estamos hablando con los bancos para que los bancos le den crédito a los que vayan a comprar buenos animales de excelencia que tendremos. Así es, la idea es que en el marco de la celebración de los 30 años podamos tener un punto de encuentro de todos los actores del sector y eso sirva también para apalancarnos un poco y bueno, fortalecer los ánimos que en estos momentos hace mucha falta. Dígame, esa parte que vamos a hacer, ese ciclo de conferencia con la universidad, donde todos se lo vamos a donar al decanato de veterinaria, en el área de comercialización, todas las empresas que quieran participar, llamen al doctor Giovanni Sequeira en el teléfono que aparece en pantalla, de manera pues que ustedes estén participando también en el área comercial. Sí, la idea es que por supuesto dentro de la actividad pues nosotros podamos hacer apoyo a quien siempre nos ha apoyado que es la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y otras casas de estudio en el marco pues de la celebración de nuestro 30 aniversario que estaremos por allá en el Hotel Girajara del 14 al 17. Al 16. El 16. Así me gusta Gregorio que diga nuestro programa, su programa, el de todos los productores porque perfil agropecuario está en el corazón de todos los productores del campo y es así como vamos rumbo a la celebración de esos 30 años de perfil agropecuario que se dice fácil, pero como hemos andado por todas estas trochas de este gran país que es Venezuela. Y así hemos llegado a la parte final de su programa Perfil Agropecuario. Esta vez desde Varina de Socopó donde estuvimos conversando con la familia Basto de todo lo que es este trabajo que se hace en el campo y de un grupo de agrotécnicos egresados de las diferentes universidades que vienen trabajando por Venezuela porque tenemos que darle al campo técnicos que van a resolver el problema del campo venezolano. De esta forma contribuimos al enaltecimiento y al trabajo permanente para desarrollar en el campo. Es que en el campo se siembra el futuro de Venezuela. Lo que queremos es tener paz y tranquilidad para producir más y mejor como tiene que ser. Apoyemos a nuestra gente de campo, a los verdaderos héroes de la patria, los que están sembrando y regando la tierra con el sudor de su frente para que nosotros los citaínos tengamos que comer. Mi solidaridad permanente con los productores y con la universidad como tiene que ser. Muy buenos días y hasta la próxima edición de su programa Perfil Agropecuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!